...con la aparición de la peste negra. Resulta que encontraron máscaras con... ¿Sabes? Estas máscaras narigudas, ¿verdad? Se usaban en Venecia para los carnavales. Bueno, eran los médicos. Exacto. Ahora se usan en carnavales, antiguamente eran los médicos, lo usaban para evitar que se te aproximaran los apestados, la gente de peste negra, y por dentro las untaban de ungüentos de energía. Aceites, alcoholes de enebro. ¿Por qué? Porque pensaban que el enebro tenía poderes curativos, que no sabían cómo. Ellos pensaron que el enebro impedía que se intoxicaran de la peste negra, pero lo que en realidad ocurría es que el enebro mataba la pulga, servía como insecticida con la pulga, que se quitaba la planta de este negra, que luego iba a contagiarse lo más. Entonces, sin saber cómo, ellos de verdad que sí que habían encontrado una forma de evitar que se compeste negra. Entonces, los estudios de Jared Brown y Anastasia Miller posicionaron los primeros ungüentos, primeras alcoholes de enebro en aquel entonces. Aunque sí que es cierto que Francisco Sirius de la Boe es el que posiciona la yéreve como uno de los alcoholes medicinales más utilizados en la época. Lo que él ansiaba era conseguir paliar dolores de artrosis, dolores estomacales, con esos alcoholes, esos poderes antecedentes del alcohol y ese poder curativo que tenía el enebro. Entonces, al juntar ambas cosas, pensaba que podría llegar a lograr algo que de verdad curase esas solencias que él quería paliar. Las ginebras, entonces, serían las madres de las ginebras que hoy en día tenemos ya y que conocemos todos bien. Sin embargo, no es hasta la llegada de Guillermo III de Orange cuando de verdad la ginebra consigue entonces ya aparecer, nacer y posicionarse como uno de los alcoholes más bebidos. Y Guillermo III de Orange ansiaba la corona del imperio británico, del imperio inglés. Entonces, él lo que hace es asociarse con los holandeses, meterse en la famosa guerra de los 80 años, que no vamos a dar un excesivo detalle en esos 80 años, eso Wikipedia, chicos, que la voy a contar porque yo. Cuando consigues la corona inglesa, lo que hace es cerrar fronteras, subir los aranceles, los impuestos, ¿para qué? Para impedir que entregan alcoholes de fuera y que se pudiese entonces incentivar al ciudadano a destinar el alcohol que ellos llevaban, que ellos traían. Al estar asociado con los holandeses, llevaban ginebras. Entonces, evidentemente, un cambio de idioma, el cambio de lo que había de cultura, en Inglaterra empiezan ya a surgir las primeras gine. Tanto incentivó al ciudadano que de algo medicinal pasó a ser conocido como la ruina de una madre. Este cuadro es un famoso cuadro, yo os lo voy a pasar para que lo veáis, pintado por William Hogarth. William Hogarth era un... Lo podéis pasar, con la mano, lo podéis coger con las manos. Lo podéis coger con las manos. Este es el James Creed. Exacto, el Callejón de la Ginebra. Su antónimo sería directamente el Callejón de la Cerveza. William Hogarth era un pintor político, un famoso pintor en la época, que lo que hace en ese cuadro es reflejar la situación real que vivía la sociedad inglesa en aquel momento. El antónimo, como os decía, es el Callejón de la Cerveza, en el que reflejaba que la cerveza era todo salud, era todo bonanza y era un alcohol mucho mejor de consumir. Por eso en el Callejón de la Cerveza la gente sale bien, y en el Callejón de la Ginebra tienes tres puntos claves que está queriendo reflejar en este cuadro y ahora os lo enseño. Habéis visto todos que el personaje principal de la escena es una madre borracha que se está cayendo el niño, ¿verdad? Una de las cosas que quería reflejar con esa mujer era precisamente el estado de embriaguez, el estado de pobreza en el que se había asumido toda la sociedad inglesa en aquel momento. Aquí tenéis un muerto de hambre, porque había tanta hambruna en la época que con este personaje quiso reflejar esa hambruna. Había tantos niveles de suicidio que con el personaje que tenemos. A ver, aquí. No sé si podéis ver un ahorcado ahí dentro de la casa. Con ese ahorcado él quería reflejar los altos índices de suicidio que había en aquel entonces. El cuadro está lleno de muchísimos simbolismos más. ¿Veis estos tres circulitos? Eso era una casa de empeños. Cuando veías ese símbolo en Londres era una casa de empeños. Debajo que hay un matrimonio empeñando todos los enseres. ¿Para qué? Para comprar ginebra. Enfrente de un señor compartiendo el hueso con su perro. Esta señora de aquí dándole de beber ginebra a un muerto. A un muerto a un enfermo. Esta señora dándole de beber ginebra a un bebé. O sea, era alta cantidad de simbolismos estadísticas. 8,4 litros por persona semanal de ginebra. Una mortalidad infantil de 7 niños de cada 10 edades entre los 12 y los 15 años morían por cirrosis temprana. O sea, había un alto índice de alcoholismo. ¿Por qué? Porque salían de una guerra. Y guerra es sinónimo de pobreza. El agua potable, igual que hoy, había que pagarla. Entonces el único agua que ellos tenían era la del Támesis. Beber agua del Támesis es... Pues yo no sé qué ríos contaminados tenéis por aquí. En Madrid tenemos el Manzanares. ¿Sabe ver agua del Manzanares? Pues no, ¿no? Entonces lo que hacían las madres en aquel entonces, pensando que de alguna manera así podrían evitar que sus hijos muriesen de diarrea, era mezclar el agua del Támesis con ginebra. Pensando que el alcohol serviría como... Y hablan del mundo de la ginebra, ¿no? ...maltaría los gérmenes que tenía ese agua. No se morían de diarrea, pero se morían por cirrosis. O sea, que al final era una cosa... Que denebro tan curativo al final no era nada. Tan curativo no resulta. No. Pero bueno. ¿Qué ocurrió? Pues que para cuando abdica Guillermo III de Orange y coge el poder la reina Ana de Inglaterra se encuentra con que había una auténtica crisis demográfica que si ella quería seguir manteniendo su imperio tenía que evitarlo, ¿no? Entonces, hasta más de cinco intentos de leyes para regular la destilación de ginebra cuando el que de verdad calase y el que de verdad cogiese fuerza fuese el famoso Gin Art de 1751. O sea, este Gin Art lo que quería decir era que si tú querías destilar, entre otras muchas cosas, si tú querías destilar de forma legal tenías que pagar 50 libras. 50 pounds, ¿vale? Hay una famosa ginebra... Esa es la de la cultura de la cultura. Detrás de la cultura. Esa ginebra hace un homenaje a ese impuesto que tenías que pagar si tú querías destilar de forma legal. Solamente de todas las destilerías accedieron a este pago, a este impuesto, ¿vale? ¿Las demás dejaron de destilar? No. Siguieron destilando de forma legal. Y de ahí el origen de las Old Tom. ¿Conocéis las Old Tom? Sí. Ahí. Hayman's Old Tom. Es una de las más antiguas. ¿Por qué se llaman Old Tom? ¿Lo sabéis? Os lo cuento. El gato. El gato. El gato. Muy bien. Un Old Tom era una forma común que tenían los ingleses de llamar a un gato macho. A un gato macho adulto. Entonces era muy común ir por las calles de Londres antiguo y encontrase ¿veis el gatito negro? Pasad la botella y veis el gato. Era muy común. Igual que el símbolo de los tres círculos te encontraras un gato. A lo mejor lo habéis visto en películas, a lo mejor lo habéis visto en museos. Veías un gato. Entonces tú te acercabas ya sabías que ahí ¡Ostras! Old Tom, ¿no? No voy a acercar. Se acercaban allí a la puerta donde estaba el símbolo del gato y se encontraban una escultura en bronce de un gato. Por la boca del gato metían un penique la señora que estaba dentro de la casa oía el penique caer al suelo ¡Pas! Decía ¡Ay! Aquí viene alguien que quiere un poquito de ginebra de la mía, ¿no? Entonces se acercaban por detrás de la puerta. La señora tenía la ranura a través del gato por la que metía la ginebra. Entonces al señor de la calle con la cola del gato le salía la ginebra por la que él había pagado un penique. ¿Vale? Entonces esas ginebras estaban destiladas tan mal eran tan rudimentarias eran tan vastas que tenían que añadirle azúcar para que por lo menos se pudiese beber. No fuese tan desagradable. Y de ahí que las Old Tom sean las ginebras con un índice de azúcar más elevado. ¿Vale? Dime. Una pregunta, perdón. Solo porque la probé ayer y me quedé como en serio. He probado una. Un Old Tom que no lleva azúcar. ¿Ah, sí? Sí. Se llama Jensen. Por eso me quedé yo también así como... Ah, no sé cuál es. Bueno, probablemente tenga azúcar pero a lo mejor al paladar no lo notas. ¿O es que te aseguraron que era azúcar free? Me dijeron que el dulzor llegaba desde la destilación. Es que utilizaban producto que llevaban la... Es imposible. No, no, te digo, te digo, no, porque como... No, 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 como no lo... Claro, como es que te digo como es... Bueno, es que me explicaron que el Old Tom es así. No puedes decir que un Old Tom no lleva azúcar. Claro, lo que a lo mejor están haciendo es añadir el azúcar en un destilado aparte que luego juntan. Y te dicen que en el destilado no lleva azúcar. Vale, vale, vale. O te atrae bien el... Es que hay muchas trampillas para luego decir lo que tú quieres decir sin decir la verdad. O sea, hay muchas formas y formas. Pero bueno, un Old Tom normal, tradicional, llevaba azúcar. Hoy en día, porque las hablan de diferentes, pero originalmente llevaban azúcar para que fuese más sencillo de ver. Y toman el nombre de ese gato, de ese gato de cobre que a día de hoy pues quedan muy poquitos y apenas en los museos. O sea que ese es el origen de las primeras Old Tom. Estas dos ginebras que sí que accedieron al pago, lo que hicieron fue posicionar por fin la ginebra dentro de la aristocracia. O sea, la gente con dinero empezó a beber un alcohol blanco. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis lo que os dije con el whisky? Empezaron a beber un alcohol blanco que los pobres no bebían. La gente ha sido muy clasista de toda la vida, ¿no? Entonces, había dos ginebras, dos alcoholes blancos que los pobres no podían beber. Así que digamos que ahí la ginebra empieza a tomar mayor peso dentro de la gente de la burguesía. Los primeros dandies, los iron, el book rubel. Número tres, no es tan antigua, pero sí que intenta transmitir la autenticidad de la auténtica ginebra inglesa. ¿Vale? Nuestra receta de todo el elenco de profesionales que forman parte de este grupo de trabajo, dos personas deberían, hay que destacarlas por encima del resto, ¿no? Necesariamente. Una es el señor David Claton, que es el único poseedor de un PhD, un PhD es un doctorado de elaboración de destilados y de ginebras. Es un auténtico perfumista, un químico fabuloso, no solamente ha hecho uno y otro, sino otros grandes marcas que están a día de hoy funcionando muy bien en el mercado. Entonces, entre David Claton y la otra persona que os decía a destacar, Alessandro Palazzi, llegaron a la conclusión de crear una receta botánica muy sencilla. ¿Quién es Alessandro Palazzi? Para mí, una eminencia. O sea, incluso me gusta extenderme más hablando de él que en el propio David Claton, pobre el señor Claton, ¿no? Alessandro Palazzi es el head bartender del Hotel Dukes de Londres. O sea, estamos hablando de un barman, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque este señor es muy conocido a nivel mundial por su dry martini. Su maestro era el señor que inspiró a Ian Fleming en el cóctel que bebe James Bond. O sea, en el bar del Hotel Dukes de Londres Ian Fleming pasaba cada tarde escribiendo James Bond. su maestro era también muy conocido en el mundial por su dry martini. Él enseñó a Alessandro Palazzi y qué mejor que un auténtico profesional del dry martini para crear un dry martini. A mí igual, ¿eh? Sí. 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 No hay persona que un perfecto conocedor del dry martini para crear una ginebra perfecta para un dry martini. O sea, con esto os estoy diciendo que el número 3 no nace para hacer un gin tori. El número 3 nace para ser la ginebra perfecta de un dry martini. De ahí, necesariamente, nuestra graduación alcohólica. 46 grados. Porque 46 es la graduación alcohólica perfecta para un dry. ¿Cómo se hace el dry? Vaso mezclador, ¿verdad? Inevitablemente hay una dilución de hielo. Queramos o no queramos, algo de hielo perdemos. Si tú tienes 40 grados, el cóctel luego va a tener mucha menos fuerza alcohólica. El verdadero bebedor de un dry martini busca que en el dry siga teniendo fuerza su ginebra. Entonces, 46 grados te aporta la fuerza alcohólica perfecta para que en el dry todavía siga sintiendo que es una auténtica ginebra. ¿No? Entonces, eso era una de las características principales. La más importante de todas, evidentemente, era la receta botánica a la que llegaron ellos en conclusión. Que solamente 6 botánicos era lo que necesitábamos ¿para qué? Para que fuese una ginebra ya idónea, ideal. O sea, no buscábamos la confusión de, pues tenemos 20 botánicos, y ahora, venga, ahora mátate tú, encontrarlo. ¿Dónde está la neuro? Pero si no lo encuentro, de 40. Entonces, no puedes hacerme esto, que es tu garreta más mala, te odio, ¿no? O sea, no. Ellos lo que hicieron fue 6 botánicos, para que cada uno de los 6 los puedas encontrar si quieres, a nivel de cata. El personaje principal de la escena tiene que ser el enebro. Sin enebro no hay ginebra. ¿Vale? Entonces, número 3, ¿qué es lo que tienes que sentir por encima de todas las cosas? El enebro, si queremos ser auténticos, tiene que saber el enebro, no tiene que saber otra cosa. Lo demás, serán ingredientes que nos ayuden a dar sensaciones frescas, sensaciones ácidas, sensaciones cítricas a nuestra ginebra. ¿Para qué? Para invitar a que esa copa sea más refrescante e incluso tomarte una seagura. Mira, tengo coriandras ahí, si quieres también. Aquí abajo hay. Esa las gotas cítricas. Es un montón de cositas. Sí, el enebro, ¿tienes esto que es? ¿Esto es? Raíz de naranja. ¿Raíz de naranja? Raíz de naranja. Vale. Bueno. Oye, estoy muy raro con esta nieve. Hay pimienta roja también, si quieres. El enebro, hemos dicho que es el personaje principal. En enebro no hay ginebra. Esa sería la primera fruta. Las otras dos frutas que forman parte de nuestra receta son la piel de pomelo y la piel de naranja. ¿Vale? Ambos cítricos muy equilibrados, muy frescos y no extremadamente ácidos. ¿Vale? Las tres especias serían el coriandro, semilla y cilantro, que todos conoceréis, si queréis la pasáis, lo oléis y lo podéis decatar. El cardamomo, que es un botán... ¿Tienes también cardamomo? Sí, hay cardamomo. Un abrazo. Sí, lo veo. Pero esta es al revés, que es lo que lo tiene. El cardamomo, que es una de mis especias favoritas, es una de las especias más caras que hay en el mercado también, después de la nuez moscada, la vainilla, la zafrana, el cardamomo es de lo más caro que hay. Súper aromático, pero esas notas balsámicas siguen recordándonos a los puntos más cítricos y refrescantes. Cuando lo partes es cuando sale todo el cítrico. Y la angélica sería la tercera especia que la angélica es una raíz que lo que le aporta es sequedad a una ginebra. No es tanto el punto cítrico sino sequedad. Va a hacer que sea más seca todavía. Entonces, este compendio de seis botánicos de tres frutas y tres especias y vamos con el tres, ¿habéis visto? Somos muy por el trío. Antes del 69, ahora con el trío. ¡Olé! Somos más carayas, somos más carayas, piratillas. Este compendio de seis botánicos ¿cómo los vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a elaborar nuestra ginebra? Este es nuestro alambique. Un alambique que tiene el señor Claton en Holanda. Así que realmente el número 3 se produce en Holanda porque el alambique está allí. ¿Qué hace el señor Claton? En este alambique que aunque por fuera lo veáis que es de madera por dentro se cobre, sin cobre no hay desilación, mete los botánicos. ¿Vale? En unos cestos de mimbre, en unos cestillos mete los botánicos dentro. Los deja macerando una noche. ¿Vale? Y a la mañana siguiente destila. Eso es una ginebra. ¿Vale? Número 3 tiene dos destilaciones. No necesitamos destilar más. ¿Por qué? Ojo cuando os vengan a vender alcoholes por encima a las 4. Los botánicos los deja macerar con alcohol puro. Con el alcohol neutro. Exacto. Con alcoholes neutros. Neutro puro. Exacto. Neutros. Sí, sí, sí. Alcoholes neutros pero que nosotros no queremos muchas destilaciones porque nuestros alcoholes son de calidad. Entonces no necesitamos destilar para eliminar aromas. ¿Vale? Es lo que os quería contar. Cuidado cuando os vendan 4, 5, 6 destilaciones porque es un poco un doble juego esto. Yo soy de la opinión de que cuanto menos destilación es mejor. ¿Vale? Porque quiere decir que si has necesitado hasta 6 meses destilar es porque hasta la sexta vez todavía no hayas eliminado cosas que tú no quieres que yo note. ¿Vale? Entonces me estás cobrando por cada vuelta de destilación. Tío. Los gastos te sonando. Claro. O sea, no. Yo te pago los gastos de botellas de transporte de lo típico pero te dan un alcohol bueno, ¿no? Entonces cuanto menos destilaciones yo soy en pro de cuanto menos mejor. ¿Vale? Nosotros tenemos dos destilaciones eso hace que Pablo, ¿lo puedes ir sirviendo por favor? Por supuesto. Eso va a hacer que ahora cuando la sirváis vais a ver que tiene cuerpo tiene esa tezopela que es densa. ¿Vale? Estas dos destilaciones hacen que la ginebra ya tengamos el alcohol a la gradación alcohólica que nos exige la ley. ¿Vale? Que mínimo son si no me equivoco 38,7 grados para poderte llamar ginebra. Y ya tienen los aromas de nuestra los botánicos. El boom de la ginebra ha hecho que en el 2008 se crease una legislación que regulase la destilación de ginebras. ¿Vale? Esta legislación te obliga ¿os acordáis que en el whisky tenías que poner en tu etiqueta según qué tipo de whisky eras? Pues en la ginebra pasa exactamente lo mismo. Según el tipo de ginebra seas tienes que ponerlo en tu botella. ¿Vale? Entonces la legislación del 2008 establece que hay tres tipos de ginebra generalmente. ¿Vale? La primera tipología de ginebra serían las que en la etiqueta dice solamente la palabra gin. Gin es el alcohol neutro ya te está diciendo que por lo que son gin sería el alcohol neutro de origen vinico ¿Vale? En el que se ha infusionado el enebro. Aquí tenéis un ejemplo de esas gin gin soriguer de Mahón estas españolas ¿Vale? Veis que en la etiqueta dice solamente gin son alcoholes infusionados con el enebro la nuestra es de alta calidad en España la ginebra más vendida y bebida a nivel mundial también es una gin es San Miguel es la que más se bebe en Filipina la que le da el nombre a la cerveza son tres euros el litro no la compréis no la busquéis porque os acordáis de mí no para bien no la bebáis eso es alcohol es chungis es filipino bueno lo que pasa es que es la más bebida porque bueno ellos entre otras cosas lamentablemente tienen un alto poder de alcoholismo un alto índice de alcoholismo en Filipinas no es algo bueno y como es barata pues imaginaos la cantidad de gente que la compra reproducen un poco el carijón de la ginebra allí en algunas calles en algunas calles de Filipinas ahí pobrecillos la segunda categoría de ginebra serían las dry gin ginebras secas las London dry gin ¿qué significa esto? que tal cual sale el líquido del alambique bajo la relación alcohólica con agua hasta el punto que yo quiero y lo embotello ¿vale? es decir no sufren ningún tipo de manipulación ¿cuánto sufre? no tiene su nombre o sea no sufren ningún tipo de manipulación tal cual sale el alambique y lo embotello ¿cuál sería la última categoría? las distilled gin distilled gin las ginebras destiladas son comúnmente conocidas como ginebras aromáticas ¿qué es lo que hacen ellas? tal cual salen del alambique añaden aceites esenciales añaden alcoholes destilados en paralelo añaden azúcares añaden colores es decir todo tipo de manipulación fuera de la segunda distilación es una distilled gin no es una London Dry Gin ¿vale? no significa que sean ni mejores ni peores sino ya estás separando completamente el grupo en amantes de la ginebra no amantes de la ginebra amantes de la ginebra no amantes de la ginebra otra vez amantes del gin tonic auténtico o del dry amantes de coctelería es un estilo de elaboración pero tú en España puedes hacer una London Dry Gin lo que te está marcando London Dry Gin es el estilo no, pero para ponerse en Londo exacto pero consideran el nombre London Dry Gin sí, sí, como que el estilo inglés exactamente de ginebra inglés así para que no se salga de esto sí, lo que pasa es que no es excluyente a realizar London Dry Gin a poder elaborar en otros países tú puedes hacerlo sí, sí, sí no son ni mejores ni peores son distintas ¿vale? eso es lo que siempre tenemos que tener muy claro pero eso sí un auténtico bebedor de ginebra raras veces te bebe ese tipo de ginebra ¿por qué? porque suelen ser más dulces suelen ser más perfumadas y el verdadero bebedor de ginebra busca una sensación seca o busca una sensación más el enebro busca la sensación esa de enebro la que precisamente los no bebedores de ginebra dicen es que esto es una colonia eso es el no bebedor de ginebra eso es el que no le gusta de verdad la ginebra y que beben otro tipo de cosas perdón, el primer tipo que era gin secas son alcoholes de origen mítico infusionados aromatizados con enebro no tiene que ser la mao la mao por ejemplo la mao exacto no tiene ninguna mucha competencia el estilado pues no solo solo seré infusionado es que ahí tú has estado recientemente en mao además sí, sí, sí es infusionado hasta que ya me estáis pidiendo con otras marcas y me voy a pillar los dedos con la puerta al final vale, seguimos nos entramos con nuestra ginebra hemos hecho entonces nosotros pertenecemos a esa london dry gin a esa categoría porque como os decíamos al cual sale el alambique bajamos la acción alcohólica con agua y embotellamos entonces a nivel de cata que ya la tenéis todos ahí servida ¿verdad? a mí me interesa que la probéis sola porque cualquier es muy fácil daros la prueba en dintónic está claro frío y con tónica va a ser fácil ¿no? el reto está en conseguir que a alguien le guste tu ginebra bebiendo la sola y si número 3 nace separado de martini quiere decir que está perfectamente apta para su consumo sola ¿vale? en nariz ya veis ese punto del enebro que sale que es potente y que es fácilmente perceptible también tiene el punto del cardamomo hay gente que lo nota más hay gente que lo nota menos y el cítrico es cilantro eso no se nota mucho bueno claro puede ser que está cubierto con naranja y comer no, pero es diferencia no, pero es el punto cítrico a mí personalmente en enebro en el cardamomo es lo que más saco y después cítrico y después lo viene el cítrico bueno la angélica si ya la conoces pues se sabe ¿veis? si movéis la copita ¿veis? todo el poder glicérico la untuosidad que tiene esta ginebra que a mí es una de las cosas que más me gustan del número 3 que cuando la bebes no se evapora en la lengua o sea no hay cosa que menos me guste es el vino es el vino es el vino a mí que hay cosa que menos me guste que probar algo y que por culpa de la canción ángel que tiene ni lo he tragado ni ya se me ha evaporado a mí se me ha evaporado exacto ¿cuándo un alcohol está bien hecho? probadlo un alcohol está bien hecho cuando notas que te ha llenado te envuelve la boca es cálida pero no te abraza la boca del estómago o sea es cálida evidentemente tiene 46 grados no podemos luchar contra la sensación alcohólica es cálida pero no te abraza esa boca del estómago ahí eso es un alcohol bien elaborado ¿vale? los alcoholes que te abrazan que son como beber aguardiente puro y duro tal cual del alambique ¿cómo te los sirven? por lo más general del congelador directo ¿no? bien fríos ¿para qué? por lo menos te los puedo acceder ¿por qué no vas a sentir? vamos y te los bebes y el ojo se te cierra como así esto te lo bebes y no te provoca tanto esa sensación imaginaros un dry martini que bajas la temperatura que bajas diluís un poquito la sensación alcohólica el reto está en el dry martini probadlo a hacer con un dry martini porque el dry martini luego se va atemperando tú no puedes tener una ginebra mediocre y pretender hacer un dry martini porque según se atempera salen los errores van saliendo ya todos los fallos tienes que tener una buena ginebra porque el dry martini según se atempere a esa persona todavía le tiene que seguir resaltando agradable el beberselo y como tú ya probaste un dry martini en uno de tres ¿el cardamomo cuánto se va a notar al final una vez que te sirven el dry martini porque claro lo hacemos si querés lo hacemos si querés lo hacemos por ejemplo el dry martini no utiliza la oliva utiliza limones de amalfi amalfi él utiliza limones entonces al utilizar la piel de limón potencia la sensación cítrica el cardamomo se convierte en un punto cítrico ¿sabes? no tanto en un punto especial ¿sabes? entonces pero yo creo que si usáramos la oliva ya va a ser bien va a potenciar el cardamomo va con su carrín su cochecito de dry sí, sí, tiene un cochecito de dry ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿tú lo has visto? sí, estuvo hace tres años en Berry Brothers es una pasada es que tiene una forma tengo el video ¡tú lo has visto!